No aguanto más tu ausencia y no tenerte Confía en mí que te voy a hacer feliz Confía en mí que te voy a hacer feliz Yo voy a darte lo que te prometí Cada momento daré todo de mí Confía en mí que te voy a hacer feliz Cada momento daré todo de mí Mi amor, ¿qué es más? Eso lo tienes Mi amor, ¿qué es más? Eso lo tienes Fidelidad por siempre, fidelidad Fidelidad por siempre, fidelidad Te haré feliz lo prometí y juro te lo logré Música Mi amor que es más de esos tiempos, mi amor que es muy bienes Y de lindas por siempre y de lindas Te haré feliz lo prometí y juro te lo logré Te haré feliz lo prometí y juro te lo logré Te haré feliz lo prometí y juro te lo logré Te haré feliz lo prometí y juro te lo logré Música Con mucho cariño y el respeto que se merece es la primera vez que vencí Federación 2000 en el parque A todas las personas que comparecieron A los migrantes y a las personas que residen en Quito A propios y extraños con mucho cariño que vive el 2016 Y con mucho cariño igual y respeto que la gente de acá de la Concepción se merece Federación 2000 está acá para ustedes Para ahora y hasta siempre Y que viva la Concepción Y que viva la Concepción Y que viva la Concepción Sí Igual estamos para agradecer Angelito el presidente Acá parroquial De acá de la Concepción Y déselo señor porque maestro La noche es virgen Ahora es viernes O es sábado Hasta el domingo entonces maestro Y que suele Música Música De amor que escaso solo tienes De amor que escaso solo tienes Y de lindas por siempre fidelidad Te haré feliz lo prometí y juro que lo lograré Te haré feliz lo prometí y juro que lo lograré Te haré feliz lo prometí y juro que lo lograré Música Música Mánejame este micrófono mijo un poco más alto así por favor Música